¿Por qué has elegido Sierra Blanca de nuevo para correr en ella? ¿Qué es lo que te atrae y qué es lo que esperas el día de mañana de esta carrera? Pues he elegido Sierra Blanca de nuevo porque, como te comenté, ha sido la única carrera que a mí me ha sacado los colores. Llevo corriendo poquito, llevo tres añitos nada más, y aunque he hecho algún Uta Trail, la Bandolerita, los 101, la Uráfrica Trail, a día de hoy Sierra Blanca ha sido la única en la que me he preguntado en medio de carrera que qué hacía yo aquí. Entonces creo que es un reto personal, me lo debo a mí y se lo debo a la carrera, el venir, el terminarla y el no preguntarme durante la carrera que qué hacía aquí, sino estoy luchando y vengo a darlo todo. Pues si tengo que decir solamente una cosa, diría las bellezas de los paisajes, el estar corriendo una carrera con más de 3.000 desde un nivel positivo y en gran parte de recorrido estar viendo la playa o el mar, simplemente espectacular. Y después, pues desde la tecnicidad de la carrera hasta el ambiente que hay, desde la salida hasta la meta y los mismos compañeros corriendo, que creo que también es un poco del ambiente que se respira en el montañismo, en el trail. Gracias. Gracias. Gracias.